Hey amigos, bienvenidos a la cápsula de noticias de este día lunes, tengo información acerca de Nintendo y de Black Cups, comenzamos. Call of Duty Black Cups fue el juego más exitoso en el Reino Unido del año pasado. Si hay un juego que causó polémica en el 2010, ese fue Black Cups por su historia y personajes políticos dentro de este. Pero en cuanto a números, ¿cómo le fue? Bueno, Activision y Treyarch pueden estar más que contentos con los resultados que tuvieron, especialmente en el Reino Unido. Esto debido a que Black Cups fue el título más vendido de todo el 2010 de todas las plataformas, el más vendido en el 360 y PlayStation 3 por supuesto. Creo que nuestros amigos del viejo continente son bastante fanáticos de esta serie. Recordemos que entre otros datos de Black Cups es que fue el juego más pirateado del 2010. Aún así, el juego consiguió generar más de un billón de dólares en ventas a nivel mundial. Impresionante. Nintendo asegura que habrá más streams en vivo de cada uno de sus lanzamientos y presentaciones del 3DS. El viernes pasado por la noche, hora de México y a lo largo del fin de semana se llevó a cabo el Nintendo World donde se dieron a conocer nuevos detalles del 3DS en Japón. Uno de los productos más esperados por muchos en este 2011. Nintendo anunció que tiene planeado continuar haciendo streams en vivo de cada una de las presentaciones y lanzamientos de los juegos a lo largo del año. Así lo indicó Satoru Iwata, presidente de la compañía, una vez que la portátil haga su debut en Japón a finales de febrero. No dejen de checar toda la información con notas, videos e imágenes de los títulos de lanzamiento y detalles de la nueva portátil que están en el sitio. Ok amigos, hasta aquí llegó con la información. No dejen de estar pendiente del sitio a lo largo de toda la semana. Yo soy Claudio y nos estamos viendo. Chau, chau.